Es informativo semanal y gracias a Medical Center Curateo Tri, Universidad Modular Abierta de Santa Ana, Alcaldía Municipal de Santa Ana. En estas pasadas elecciones presidenciales, el candidato de Ghana, Nayib Bukele, ganó la presidencia de la República de El Salvador, con el 53% de los votos a nivel nacional. Bukele se convierte en el primer candidato más joven en volverse presidente de la nación cuscatleca. El presidente electo hizo un llamado a trabajar por un nuevo país para la gente. Internan a exsecretario de Comunicaciones del expresidente Elías Antonio Saca en el Seguro Social, tras sufrir un derrame. El exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Julio Rán, fue trasladado hacia la Unidad de Cuidados Intensivos del Seguro Social, tras sufrir un derrame que lo tiene con pronóstico reservado. El funcionario que paga una condena por el caso en que se le vinculó con el expresidente Antonio Saca, se encontraba desde hacía 12 días interno en un hospital privado de San Salvador. El 2 de febrero a eso de las 9 de la mañana fue trasladado a la entidad gubernamental autónoma, según confirmaron fuentes oficiales, mismas que indicaron que Julio Rán permanece bajo respiración artificial, es decir, con una ventilación asistida, mediante diversas técnicas, debido a que se le dificulta hacerlo por sí mismo. La situación del exfuncionario se ha agravado, debido a que padece de hipertensión arterial alta, que se suma a los problemas de respiración que posee. Técnicos del Ministerio del Medio Ambiente realizaron mediciones físico-químicas en el agua del lago de Coatepeque, en Santa Ana, donde se verificó por segundo año consecutivo una floración de cianobacterias filamentosas dispersas que se visualizan como extensos parches color pardo en el espejo del agua. Según una denuncia ciudadana, desde el 23 de enero se comenzó a observar una gran cantidad de material vegetal de color café pardo sobre el espejo del agua. Desde la semana pasada, el material comenzó a concentrarse en grandes núcleos hasta ser visible y disperso en casi todo el lago. El primer cambio de color de agua a pardo se registró el 15 de mayo del 2018, según Jaime Espinosa, encargado del área de humedales del Ministerio del Medio Ambiente. El tipo de proliferación desmedida de algas acuáticas no es la misma situación que genera el cambio a tonalidades turquesas. Esta floración de algas podría continuar durante los próximos 15 días, el tiempo aproximado de vida de estas algas, y si las condiciones del tiempo se mantienen estables. La floración de cianobacterias ha dejado a más de 1.100 familias sin agua, ya que las algas filamentosas han tapado las bombas que extraen el recurso para el consumo de la población. El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, afirmó que al menos 10 mareros de la MS-13 participaron en el hecho donde los 5 integrantes de la familia del preparador físico de Sonsonate Fútbol Club, Omar Pimentel, perdieron la vida. Las autoridades localizaron este jueves en una finca de Naguizalco Sonsonate los cuerpos sin vida de 3 mujeres, un hombre y un niño, que de acuerdo con la vestimenta y otros indicios reconocidos por parientes corresponden a los familiares de Omar Pimentel. Desaparecidos la noche del pasado 16 de enero, cuando transitaban a bordo de un vehículo sobre la carretera de Los Naranjos, la cual conecta con el departamento de Santa Ana. Investigadores de la delegación de Sonsonate llegaron hasta el punto de la finca Los Trozos, del cantón El Arenal, de donde con el apoyo del personal de medicina legal y fiscal, extrajeron de una fosa común los cuerpos los cuales presentaban diversas lesiones de arma blanca. Los cuerpos fueron entregados este sábado a Omar Pimentel, donde se realizó la misa y el entierro en la ciudad de Chalchua. Fiscales de la Unidad de Vida e Integridad Física de la sede de Santa Ana logró la condena de 25 años de cárcel contra Luis Felipe Leiva Hernández, alias Chespirito, miembro activo de la MS por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana Ruth Marroquín, ocurrido el 16 de marzo del 2016 al interior de una hacienda, San Rafael, del municipio de El Porvenir, explicó el jefe de la unidad fiscal.